Elon Musk se acercó a la empresa Synchron para una posible compra, este el hombre más rico del mundo, se puso en contacto con el desarrollador de implantes de chips cerebrales para una posible inversión debido a que Synchron va por delante de la empresa de Musk Neuralink en el proceso de obtención de una autorización reglamentaria para este tipo de dispositivos. Y bueno, adicional al proceso que lleva en el tema de Twitter, ahora Elon Musk pues está buscando adquirir esta posible empresa, una inversión importante sin duda.